Siente el poder dentro de tu corazón y tu alma Música rebelde con mensaje bien consciente Dulce melodía que atrapa tu mente Siente el poder, déjate envolver, el ritmo te llena el alma y tu ser Ni sin alguien, dulce melodía que atrapa tu mente Siente el poder, déjate envolver, el ritmo te llena el alma y tu ser Música rebelde, mensaje consciente, dulce melodía que retoma en tu mente El bajo muy presente, el tambor es latente, la música del barrio, el poder para la gente Reggae es diferente, África se siente, nacido en el Caribe, suena en cinco continentes Música caliente, con fuerza y convincente, hipnótico ritmo que nos deja indiferente Dulce melodía que atrapa tu mente Siente el poder, déjate envolver, el ritmo te llena el alma y tu ser Ni sin alguien, dulce melodía que atrapa tu mente Siente el poder, déjate envolver, el ritmo te llena el alma y tu ser Llega hasta mi corazón, me llena de alegría, de sonrisas, ilusión Esta es mi predicación, el reggae es mi misión Hace fuerte mi oración, me llena de alegría, de sonrisas, ilusión Esta es mi predicación, el reggae es mi misión Hace fuerte mi oración, es mi lucha contra la opresión Toda mi dedicación, el reggae es mi misión Hace fuerte mi oración, me llena de alegría, de sonrisas, ilusión Esta es mi predicación, el reggae es mi misión Música rebelde con mensaje bien consciente Música que libera el alma y la mente con esclavitud Esto es Rastin Original Dulce melodía que atrapa tu mente Siente el poder, déjate envolver, el ritmo te llena el alma y tu ser Dulce melodía que atrapa tu mente Siente el poder, déjate envolver, el ritmo te llena el alma y tu ser Dulce melodía que atrapa tu mente Dulce melodía que atrapa tu mente